Visitó la isla para entregar constancias a elementos de la policía el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez. En su discurso comentó la importancia de la capacitación y entrenamiento para los elementos policíacos e hizo la presentación del grupo K9 que inician con tres perros belgas entrenados para la detención de personas y detección de enervantes. Lo hacemos realidad para nuestros policías de Cozumel bajo el recurso Fortaseja. Otro de los temas importantes es la profesionalización homologada de nuestros policías, donde se articula la formación, la actualización, la especialización y, en términos generales, el desarrollo profesional de nuestros elementos. Es por ello que se capacitaron en temas como formación de mandos, cadena de custodia, derechos humanos, competencias básicas de la función policial, formación inicial, entre muchos otros. Uno de los grupos de la policía que es de suma importancia, obviamente, es la policía canina. Ya que proporciona apoyo a los oficiales en distintas acciones. Aplaudo la iniciativa que tiene el gobierno municipal de Cozumel de contar con su grupo canino, el cual estará integrado inicialmente por tres binomios, los cuales brindarán servicios de guardia y protección, además de detección de narcóticos. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.